Bueno, hey, me cayeron muy bien, ya estamos hablando como 40 minutos, ¿no? La verdad, son muy buenas chicas, presentas después, así como en orden. Ok, yo soy Dana, soy de Venezuela. ¿Qué edad? 23. 23 años, de Venezuela con mis socios. ¿Eso somos de Caracas? De Caracas. ¿Los duelen es de petal. Petal es en Caracas, ¿eh? Sí, tú de Caracas. No, este es Sucre. No, petal es, pero yo vivía en la parte de Caracas. Ok. Muy importante. Ahí, siguiente, a ver, ¿tú eres? Mi nombre es Isabela, soy de Colombia, Medellín. ¡Yes! Colombia, arriba. Bien. Colombia, Medellín. Tú lo Colombia. Hola, yo soy Paulina y soy de Medellín, tengo 24 años. Entonces, la mayor de ella, ¿eh? La mayor de ella. ¿La mayor de aquí? Sí. Uy, los tres estamos muy boyes. ¿Cuántos de tu corazón le tienes? Yo tengo 23. ¿Qué tres? Yo tengo 21. Yo tengo 23. Ay, bueno, y cuando cumple 24, tres años, cumple 24. Yo cumple el diciembre, entonces me falta toda la gracia. Yo cumple el mayo, 23. No, yo cumplí los 23 hace poco. ¿Cuándo cumplí? Yo cumple los 24. Yo cumple los 24. Auríble es el 24 de febrero. ¿Cumplí 24? Cumplí, sí. Cumplí los 23. Ah, 23. Ah, 23. Ah, sí, cumple los 25. No, fue muy gracioso. Sí, la verdad. Yo sí, la mayor. Le voy a contar una historia de cómo conocimos a Wilson. Me escucha esto. Nosotros estábamos, necesitábamos, pues, estábamos llegando aquí a Miami, necesitábamos, estamos buscando gente para nuestro equipo de trabajo para poder saber hacer un buen contenido y tal. Vamos por la calle, para que yo lleve mañana la camioneta, lo vemos cambiando por la calle, sido que... Así caminando normal. Y yo le digo, este tipo se ve que como que él puede trabajar bien. Y está ahí. Y le digo, eh, wey, llámalo. Ah, sí, fue como no conocía. Ah, sí. No, yo lo vi caminando así como con el flowcito. Y yo le digo, eh, este tipo se ve que puede ser un buen trabajador. Y yo le voy a hacer más el vidrio. Y le digo, eh, así. Wey, eh. Bueno, eso era desde el principio. Desde que lo vimos. Con ser los cinco. Ah? Con ser los cinco. Sí. Y resultó ser el mejor trabajador, el mejor amigo, la mejor persona. Bueno, la verdad, la mejor adquisición que pudimos tener en nuestra vida. La verdad, la verdad, la verdad. Bueno, la verdad, la verdad, yo lo admiro mucho a él. Porque realmente es una muy buena persona y trabaja muy bien. ¿Ves? Sí. ¿Sabes? ¿De dónde eres? Yo, de Bocolombia. De Bogotá. Bocolombia nueva. Bocolombia nueva. ¿Qué pasó? Tomate un taguito, ¿qué pasó? Te trabaja el mix ahí. Ay, Billy. ¿Sabes? Pero, a ver. El socio. El rolo. El rolo, el rolo. Marito. Pero, el socio, es una persona, o sea, yo creo que nunca había conocido un corazón tan noble en mi vida. La verdad, sí. Hablando claro. Y, usted sabe que los hombres tenemos el corazón más noble que el de la mujer. Sí, sí. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Sí. Sí. La verdad, si tú sacas el lado noble de verdad al hombre, te sorprendería. No, los hombres se hacen amigos así. Y, como que... No, sí. Como que... Ay, no, sí. ¿Qué tal me cayó y medio? Entra con esa, muy duro. Sí, la mujer se apóritica en tu sueño. No, 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 no es muy feo. No, no, no es muy feo. Yo, yo, yo soy papi para hacer amigas, pero yo no sé por qué a veces caigo mal. Porque las mujeres ven a una mujer linda y les da rabia Y tú como tienes un bonito cuerpo, es bonita, de pronto la gente, no sé Porque siempre he sido buena para hacer amigos hombres Yo siempre he sido buena para hacer amigos hombres Mira, la mujer bonita hace muchos amigos hombres Y la mujer bonita hace pocas amigas mujeres Es una factora Literal, yo solo tengo tres amigas Isabela, mi mejor amiga que vive en México Y la mona que te... La monita es La monita que no vino pero que está enfermita Talia, mi amigo que la mencionaba Talia, para la próxima tenés que venir Pero Talia estaba enferma, no? Talia, 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 talia Talia, talia, talia Talia, talia, talia Talia, talia, talia Talia, talia Talia, talia Talia, 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 talia De Bello Talia, talia, talia De Bello Que miedo Que guerrillera la chica La guerrillera Las de Bello da miedo Las de Bello da miedo Cuál es la bronca con la gente de Bello? No, no es como una bronca con la gente de Bello Y no que la gente de Bello normalmente es como que nace con rabia Nace con un macho con el boxe Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado Las mujeres de Bello, que tal? Las mujeres de Bello Yo hubo un tiempo de bandidote que me encantan las mujeres de Bello Son lindas Son muy lindas Porque eran muy lindas chicas Y sabes que la verdad, pues eran muy llevadas a su parecer también, si me entiendes? Es que las niñas de barrio son muy lindas, verdad? Pero con las más lindas Y son las más humildes Si me entiendes? Más sencillas Ey, una mujer de barrio es más humilde, es más sencilla Y no te exige nada Y es la que más debería exigirte pasta Si Y una vieja que ya tiene todo, weón, es la que más exige Si Sabes que, por eso es que uno tiene que conocerse una mujer que trabaje en un D1 Que trabaje en un... aquí no hay D1, no? No, en un Walmart En un Walmart Que te parece esa? Es dura La verdad, yo nunca conocí Yo trabajé en un supermercado hace años Yo nunca conocí una mujer que me atraje, que me atraje Que me atraje Es que la verdad Es que la verdad Pero es que yo digo, no es que las mujeres se exijan Sino que uno como mujer uno quiere cosas buenas Uno quiere lo mejor Y eso no, no importa si es de barrio o no Pero uno como mujer siempre busca las cosas Ya Que tiene esa lecita Eso es una... No, uno como mujer uno quiere lo mejor para uno Gracias Un shotcito ahí para que las mujeres consigan siempre lo mejor Un shot fue lo mejor Un shot fue lo mejor ahí Entonces un shot por Wilson fue Un shot por MyTaver MyTaver te está representando Un shot por MyTaver fue Bro, pero por qué le das tanta popularidad allá? A ver qué preguntaba ves Quieren todo pues MyTaver Mikey, tú sabes que Mikey nosotros somos panistas Eh, una pregunta, una pregunta Ahí, ahí Estos son los clics con más peligrosos Estas son las preguntas más peligrosas Muy bien Ustedes que son de Miami, le voy a decir Cuidado con esa ¿Cuál creen que es el artista Que más se acuesta con muchas mujeres? Anuel 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 ¿Estás segura? Anuel Anuel No, no, no No sé si ahorita, pero a él le gustan las menorcitas Dios Kevin To me de cuenta Es que me gusta salir chistes muchos que en el mundo no los abogados me están diciendo con mucho cuidado cuando menciones personas diga presuntamente que es muy importante hay muchos el cocio un estafador no, ya de esa mierda que le dijeron a Samy que el puede decir de lo que quiera se mantiene yo estoy una de mal de ahí pero ya la ignoré ya estoy como que me vale ver ya me vale ver la cual yo sabes que cualquier persona que me diga voy a demandar a este marica retrácte se va a salir más a retractar en vez de ponerme y ya sigo mi vida normal es que eso es lo que usted tiene que hacer la gente puede demandar por cualquier cosa a él lo han demandado por cualquier cosa a mi me demandaron porque dije que Ibagué tenía huecos me demandó el gobierno de Ibagué pues esto es una mierda que usted dice dios mio entonces ya usted no puede hablar de boca entonces si usted va a estar apelando cada demanda para eso diga no Ibagué no tiene huecos es mentira me arrepiento prefiero decir eso a ponerme a apelar que pasa con esa demanda ahí está mi gente o sea ahí están mirando que la del meme un meme soy un meme y un gallinazo y también me demandaron llamé a un periodista le hice una broma telefónica y ahora soy un asesino es que de verdad o sea lo llamé y le dije papi usted no sabe donde soy yo y me cague de la risa y salieron todos los medios de comunicación a decir que yo era un asesino es que ahorita en esta generación todo es muy delicado no puede decir nada no puede decir nada porque eres esto eres lo otro yo cuando llegué a este país yo me sorprendí porque por lo menos en Venezuela uno puede mucho con todo al negro del salón le dices el negro al gordo le dices el gordo y es por siempre joder tú llegaste de aquí y aquí la gente por esas cosas se sentían ofendidos o tal y yo me decía por ejemplo el racismo igual yo te digo el racismo allá en Venezuela para mí yo nunca lo conocí tú le decías al negro negro ve para acá tú llegaste aquí y lo primero que me dijeron no le vayas a decir esto a él y yo pero ¿por qué? y después uno se da cuenta esto es para esas esas palabras en inglés todo el mundo está diciendo que esa mona los tiene locos estás pegada estás pegada cuántos seguidores vamos a decir nombres cuántos seguidores es lo más de una persona que te ha escrito para caerte cuántos seguidores tenía la persona que te ha escrito a mí no escribió una sin mentir de 12 millones a mí la máxima fue 7.4 creo yo fue 6.2 yo te la mostré yo no me fijo como que no? uno sabe que no me fija en eso a usted que es una persona y uno de una cantidad de seguidores claro claro ¿de cuánto? 6 puntos y algo y hay cortes, ¿no? el el por ahí sí pero tienes que haber no no pero es que no me fijaba en como en los seguidores no 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 claro o sea si yo sé que la mujer es una actriz porno o es una mujer que ha estado con muchos hombres pues es la que sea yo no le den no 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 imagínate pero una vieja que te encante una modelo bueno hay una porza que si estaría con ella quien rey y rey ah pero se ha casado pero vale verga estoy diciendo que estaría con ella esa tipa papi sabes que de chiquito no 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 pero no es y hay 10 negros atrás a una puesta de esta tipa con cinco tipos Es una conejita Es una conejita mala Es su trabajo De eso vive tampoco Creo que llegó la comida Pues es que Dios mío me está saliendo de duda Bueno, yo no sé si ella ya es tu esposa Bueno, la verdad la veo más fea ahorita Es que muchas de ellas ya como que Viven su vida y ya después Se casan y Sí, ella tiene un hijo y todo eso Espera, la verdad, la verdad Y dale el tatuaje en la espalda Es una plaquillita Es bonita Te gustan las plaquillas Ahí no usan las mujeres Pero no, mira, yo la verdad Antes de físico, 100% 100% seguridad La personalidad Eso mata Yo soy de verdad, 100% Yo me cuidaba de una fea Dios, espantosa Pero tenía una personalidad Pero tenía una personalidad Que barrea, que las barrea todo No, pero es la personalidad Porque tú digamos que tú sales así O por lo menos ustedes Ustedes tres son una O sea, chicas que sabes Aquí tú puedes hablar con ellas Sabes que es aburrido Tú puedes llegar a un lugar Y una tipa que está toda así Y no te hable Tú habla y ya se queda toda No, pero así que sabes Que se dan todas ahí Es la verdad Tuvimos suerte conocida Eso no es lo que nosotros decimos Como que ojalá O sea, que las tipas sean ahí chill Que les guste hablar Que no les dé pena ¿Sabes? Porque es que si no Uno se queda como que incómodo Ahí como que tratando De esforzar la cosa No, y la vibra que ustedes También nos dan Es la confianza Es que somos chicos Confianzúos La verdad Hablando claro Hablando claro Son unos chicos Confianzúos Pero bueno En resumir esto La veja está bonita ¿No? No está linda Bueno, sería con la única actriz No estaría Bueno, sería Bueno, sería